Un libro de cuentos, son cuatro relatos, como se marcaría, diría, cuentos infantiles para personas mayores con mucha sensibilidad. Podían empezar cualquiera de los cuatro con Eras una vez. Sí, casi, ¿verdad? Podían ver casi Eras una vez. Cuatro historias que tienen un largo desarrollo vital. A lo mejor cada una dura 40 páginas. Pero los personajes viven una larga privilegia vital. Y es como si estuvieras permanentemente haciendo una reflexión sobre qué es la vida, qué es el tiempo, cómo es el tiempo. Por eso te preguntaba si el coronavirus te había llevado alguna matización en tu reflexión respecto a esto. La vida, el tiempo. Los personajes recorren muchos territorios, lugares, interiores, exteriores, pasan los años. Yo esta sensación de tiempo sí he querido plasmatar. Desde luego, era que las cosas que tenía en la cabeza, cuando se escribe de una forma consciente-inconsciente, es todo muy complejo, no es científico, no es decir, es que me voy a plantear eso. Pero la sensación de tiempo, que desde luego, yo creo que a todos nos ha pasado durante, y estamos todavía en ello, pero por fortuna menos, la sensación de tiempo, somos muy conscientes ahora, cuando nos quedamos solos y cuando perdemos como unas actividades, unas referencias hacia el exterior, es cuando el tiempo se hace más difícil, se hace más difícil, porque te lo tienes un poco que inventar, no tienes esas referencias externas, y yo quería transmitir esa sensación de tiempo, porque siempre me ha obsesionado, siempre me ha obsesionado. Realmente, mi gran pregunta en la vida ha sido esa, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con este sentido de tiempo? ¿Cómo puede ser que yo sea consciente desde ese sentido de tiempo y se vaya tan de presa, no? Entonces, he tratado de retener en estos cuatro relatos, que son como cuatro etapas de la historia, un poco, empieza con la leyenda más antigua, el verdadero era Sionave, cuando había príncipes y había estas princesas, reyes, de estos nombres maravillosos, Rosalinda, Regina, entonces, bueno, pero esa es mi cultura, porque yo no me proveo del mundo de dioses como los griegos, yo, en realidad, me proveo del mundo de hadas y de princesas, ¿no? Esa ha sido mi lectura infantil, con lo cual, yo tenía que remitirme a eso, porque es lo que me ha nutrido en la infancia, la imaginación, y entonces, poco a poco, yo tenía que aproximarme en estas búsquedas de sentidos de la vida hacia, desde el pasado, desde los cuentos de hadas hasta la cruda realidad, tenía que ir buscando como unas historias en las que reconocerme y en las reconocer mi relato con el mundo, hasta llegar al país de lleno, que es el último relato, que es un poco la complejidad, ¿qué hacemos con el frío, no? Que es un poco la pregunta que quizá me esté haciendo ahora una cosa que yo creo que hace especialmente fascinante todo lo que tú haces es tu aproximación a los personajes. Eso es decir que tú no eres quien tiene construido ya el relato y ahora lo plasmas en papel, sino que lo vas averiguando al tiempo que escribes, nos dan los lectores la impresión de que estamos contigo descubriendo los personajes, que por cierto no se descubren nunca. No, pues son un misterio. El misterio de la vida y el misterio de la gente, el porqué son así, qué les pasó, qué les pasa, qué les pasa, en lugar de ser una imperfección estilística, es una actitud. Tú te colocas, estás impresionada a hacer estupor el misterio. ¿Qué es la gente? ¿Por qué hace la gente las cosas? ¿Te intriga mucho eso? ¿Te gusta mucho las obras policiales? ¿Tiene mucho de intriga también las cuatro historias? Bueno, es que yo creo que somos un enigma para el otro. Yo misma soy un enigma pero ya no me interese mucho. Yo ya, la verdad, pues ya me he dejado por perdida. Ya sé. Pero, en cuanto me pongo a escribir, me interesan los personajes. En la vida, te producen problemas, pero la literatura te produce el maravilloso misterio, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que te brinda la literatura, la oportunidad de que un personaje que nunca llegas a saber cómo es y el mago te partide. ¿Por qué? Pues, porque hace cosas que de alguna manera entiendes y otras no entiendes. En la verdad, yo les entiendo a todos, les entiendo a todos los personajes. No puedo explicar por qué, pero les entiendo. O sea, veo que lo que hacen está bien hecho. O sea, para de alguna manera. O sea, yo tengo como una complicidad. O sea, no trato tanto, creo que, de desentrañarlos, porque ya sé que son así como de acompañarlos. Sí, porque no se trata de que quieras describir las razones de sus movimientos con todo detalle. No, no, lo dejas ahí flotando. Es que lo dejas flotando. Por cierto, los personajes, en las cuatro historias hay cuatro mujeres que en cierto sentido desaparecen. Es verdad. En la primera historia, la hija, la princesa, se va a otro castillo, luego se va a una familia, se evapora, en cierto sentido. En la segunda, Amanda, la maestra, se va, nadie sabe a dónde se va. En la tercera historia, ah, sí, hay una chica olímpia que tiene una amiga que se llama Valentina que también se evapora. Y en la cuarta, la gran protagonista, se ha ido una investigadora de vanguardia, se ha ido a los cielos. Sí. Tampoco. Cuatro mujeres que se evaporan. Es que se va, la gente se va, o sea, es que yo solo veo así, o sea, es que desaparecen y desaparecen a veces por épocas, ¿no? O sea, yo creo que en la vida esto pasa, ¿no? Tenemos una persona que conocemos y de repente no la conocemos. Entonces, a mí me interesa mucho eso, esa sensación de conocer y no conocer. Y luego, me gusta mucho también la sensación de autonomía de los personajes. Son libres, son libres. A mí, los personajes que piensan que los demás están atados y que eres lo que tú crees que eres, estos no me gustan. No me gustan. O sea, espera un momento, o sea, vamos a ver, yo soy otra cosa, con lo cual yo puedo desaparecer en cualquier momento. Ese margen de decisión individual, de poderte ir de la vida del otro, bueno, me parece un don, ¿sabes? Yo creo que como no, es un pertenejo. Que quede flotando, O sea, le voy a querer decir, que conozco mucha gente a la que no conozco. Son estos personajes que no tienes necesidad de que te hagan una revelación pormenorizada de la razón de su movimiento. Porque a lo mejor no es muy interesante. No, pero sí es interesante la persona que toma las decisiones. Lo interesante es la personalidad, más que el carácter. La personalidad, la complejidad del ser humano. Yo creo que es eso lo que trato de transmitir, esa complejidad del querer dar y no dar todo, el reservar de algo, porque es que necesitamos ser algo, solo nuestros. Entonces, es lo que yo he tratado de hacer a través de los relatos, considerando las diferentes épocas mentales que yo tenía desde la infancia hasta el país, de lo que es un poco el futuro. Yo he tratado de ahondar o de comprender lo que es el ser humano en todas esas circunstancias. Es que el ser humano es que somos inexplicables. O sea, que no lo voy a poder explicar, porque lo que lo voy a decir es que el ser humano es admirable, que es como acaba la admirable. Es admirable. Yo me veo y es horrible, ya lo que sé. Es horrible, ya lo que sé. Pero en el fondo es admirable. ¿Qué hay un poco de todo? ¿Qué interés? ¿Qué manera de enfrentarse a estas circunstancias? ¿Cómo se superan las cosas? Tenemos unas reservas admirables. Luego tenemos unas cosas de verdad. Sí, sí. Luego también también es impresión, como decíamos con el relato de 40 páginas que lleva vidas desde el principio hasta el final y pasa hasta otra generación casi. Pensaba eso que la vida es muy corta pero caben muchas vidas dentro de la vida. ¿Verdad? O sea, yo no sé tu misma biografía que tu misma moda que el libro de Zaragoza que si comprona que si Galicia que si Nueva que si California que si corta es y cuántas días que uno entra. Claro, es que una vida no es una vida, una vida son muchas vidas. Sí, ¿verdad? Tú cuando recuerdas tu infancia tú te reconoces muchas veces yo unas cosas más reconozco y otras cosas. Tienes otro, ¿verdad? Tienes otro. En la adolescencia te digo lo peor que es es la juventud. Sí, yo creo que tiene muy buena prensa pero no es para nada. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué hacía yo ahí? No, no, ¿entiendes? Sí, de niña no entiendo. De joven, tan adolescente pobre de mí pero claro, la juventud es algo que me supera. Yo acabo de entender qué hacía yo ahí. Yo solo decía eso mucho que tiene muy buena prensa pero que se pasa mal. Se pasa fantástico. Bueno, se pasa bien. Sí. Se pasa bien. Luego, ¿no? Cuando luego. Yo lo pasé muy bien. Pero tienes tantas preocupaciones, tantas angustias que no sabes lo que hay que hacer. Lo pasas, yo lo pasé bien la adolescencia se pasa mal. Yo creo. Pero la juventud sí se pasa bien. Lo que pasa es que la juventud es como un error. Es como un error. Es como prueba y prueba y equivocate. Entonces, estás siempre equivocándote. Pero no porque en principio haya una cosa buena y una mala sino porque el joven es tonto y está deseducado. No sé. O sea, yo tengo una impresión un poco extraña cuando me recuerdo en mi juventud. Lo hacemos más sensato. No sé si es bueno o malo, pero lo hacemos más sensato. No sé si es bueno o malo, No sé si es bueno o malo,